Dicen, yo a comer iba, pero como los videos son primeros, dicen que viene el agua, dicen que ahí viene el agua, vamos a ver quién es el último a levantarse. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, yo les dije en la galera, ya ven, yo les dije en la galera, miren, pero como ustedes dijeron aquí. ¿A quién? ¿Por qué? No te preocupes, ni se sienten cuando le caen sentallando uno. Ni va a sentir, ni se sienten los rayos. Vamos a ver, viene el agua, nos agarra el agua a la mera hora de la... Bueno, varios ya terminaron, por eso se le metieron con ganas, pa. Varios ya le dieron fin. Sí, hombre. ¿Ya terminaron? Ya terminaron. Ya la segunda ronda, sí veo yo que ya fueron por la segunda ronda. Ahí está. Ahí está. Eso es. Comieron con ganas, es lo bueno, miren. Miren. De veras que siempre va, nunca tenemos va. Aquí miren a la caricia de tu compañera. Miren, sin pianos se miran. Vamos, de verdad en la tarde, nunca lo vamos a ver. Mi compañera. Yo con la mano que no me está dando. Pues sí. Miren, semejante esa Epe. Mucha parte. Con la nadie no te metas porque perdés. Yo también con la mano que no tenía. Miren. Yo ando a mi protección y aquí por si se viene el agua. Nunca es agua, pues. ¿Sabes que la cámara la corrió? Será. Nunca es agua, pues. No, hombre, será que ni va a llover, voy a empezar a grabar. ¿Cómo se llama la receta? Pongale pausa si se viene a recibir grabar. Sí, le vamos a poner pausa en todas las teléfonas. Vamos a disfrutar esta deliciosa. Sopa de... ¿Cómo se llama? Frijoles? Charro. ¿Qué? Nada. Este según él está comiendo frijoles borrachos. Ay, no. Es lo que es no saber, hijo. Exacto. No, yo pensaba que eran frijoles borrachos. Yo hablaba en la de que nunca había visto frijoles borrachos. No, esto es un charro. Charro. Charro, churro y chicharra. Ajá. Bueno, vamos a pausar. Si vean el agua, lo sigo. Hasta por un año. No me voy a contar de hambre que va a pegar para que no quede aquí. ¿Y para dónde vas a ir? Que los suscriptores no saben. También mi prima. Llega como a las 7. Después va para el gym. Y después llega a hacer el campo. Miren, muchas veces vino el agua. No sé si logran ver. Yo creo que no. Pero sí, estoy viviendo recién. ¿Qué? Ay, yo he trabajito. Y estos bichos, los frijoles le hicieron daño porque ahí están delirando. Yo le levanto a la vez y me dicen. Yo he trabajito. Estos bichos ahorita, ¿para dónde están viajando? ¿Para dónde están viajando ahorita? Nosotros estamos diciendo que nos vamos a acostumbrar a tomar coca sin azúcar. Porque ya en Estados Unidos así nos va a tronar. Porque se nos puede subir la azúcar y como nosotros tenemos dependencia. Entonces nosotros vamos a cuidar allá. ¿Qué es lo que nos toma de dicha? O sea, solo vamos a consumir Starbucks. El mismo vacío, también era un cabelista. Puro Starbucks nomás, la línea es solo de restaurante Starbucks. Y pura maruchan. Ah, saludable. Y saludable los niños. Pero ya te casi toca hartar. Pero yo no, primo. Pero no mienten. Yo no. ¿Tienen? Sí, tienen azúcar. Pero no me quedan las pás. Tal vez tienen menos. Yo pura enerjizante la voy a pasar porque no es igual. Mejor no, porque mira la traída para el salvador va a estar cara. Sí, es bien cara. Si, ya va a venir que... Blanquita pues que ni le va a hacer de ver que las hagas. Directamente a la con la casera la mamá. Ay, no, mira. Yo ya me voy a acercar a ella a preguntarla ya. Pero para que la pleita se va a ir para Estados Unidos. Entonces dice ella que va a trabajar y que va a ir al gym después. Entonces yo que le va a quedar tiempo. Le digo yo de que vaya al gym. A menos que haya un jugujarro que vaya a trabajar por ahí. No, mi prima va a hacer. Pero depende de las horas que trabajen. Porque mi prima va y trabaja duro esa bicha. Mira, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Ahí está volando el escudo pintando paredes. Y la bicha solo llega a la casa, dice. Se cambia y se va para el gym. Y eso, cocina la comida del día siguiente. Mira, como dice que está poniendo la bicha. Es muy chulo como la está pasando. Sí, pero es porque tiene energía la muchacha. Yo voy a ir a vacacionar, no a trabajar. Ah, vas a pasear, vas a ir. Pero mira, yo vine en diciembre. Ah, en diciembre. La familia me quiere ahí en diciembre. Entonces voy a ir ayer. Vamos a pasar la Navidad, ya. Vamos a ir a... Ah, está bueno. Pero en diciembre es que solo recoger piso a la gente. Sí, pero sí. No dicen que... Y avionetas dicen que pasan tirando billetes. Ah, por eso que le dijimos. Para los despistos. Mira. Yo no sé qué les ha hecho esa... ¿Cómo se llama la señorita Evelyn a los frijoles? Si trabajas, vas a hacer tu chuchillo. Y si sos un gran huevonazo, no vas a hacer nada. Sí. Y si sos un gran lujoso por allá, que te gusta andar en tu camionetón. Ah, pero no me conviene ir. Si te gusta comer buen restaurante. Entonces nunca vas a tener nada. A Darwin sí le conviene ir porque él es un gran tacaño. No vas a tener nada. No vas a tener nada. Eso me... Me conviene. Me conviene. Tres compos, vaya nada. Dice que él te da como ciertos lujitos. Y ahí dice que dijo, bueno, si yo aquí he venido a trabajar y a hacerme mis cositas, no andar, este, o sea, de plantoso, ¿vale? Sí. Y que es verdad. Y porque dice que hay bichos, hay bichos, que allá todo lo que ganan para comprarse sus cosas y todo y no tienen nada. Es que Fatima y Tarno no nos ayudan. Y después los reportan, deportan y reportan. Y tienen sin nada, pero ni casa ni nada. Él deja de hablar de tu familia. No, si le necesitan para que les encargar zapatos para que le digan todo y eso no es tener dinero. Sí, Fatima, porque vos tenés una obsesión con comprar ropa, zapatos. Mi hermano desde que ha llegado allá, ¿cuántos zapatos ha comprado para él? Pregúntale a Juan cuántos ha comprado. Pero es de las personas que no les gusta andar comprando y comprando y comprando y comprando. Nosotros no vamos a los ojos, ahí tenemos el piso todos los puertes negros. Tu papá se unga a los ojos, porque acá hay un calzón que está en el ánqueo. Va, se lo va a mojar. Se le va a mojar el piso. Y no lo destrozó, si no los mojas había puesto mamá. A soñar. Bicho, dicen que hay una culebra ahí en la silla mecedora, mira. Vamos a verla. Todavía está allí. Vamos, de verdad, pues. ¿Para qué va a ir? Elmer. Elmer. La tía Celi la está allí. Ah, no, usted no deja que me vea. Mentira, a ver. ¿Quién le dijo? Solo él que va a ir. Ella está diciendo. Tiene valor. Sí, son mentiras. Elmer. Vamos a ver una culebra. No, porque nosotros tenemos que ver. No tengo yo, ¿no? De verdad. En el otro video, vamos a ir a ver una culebra. ¿Usted no va a ganar? Ahí está, a ver. Aquí ten cuidado, porque paso que dan, para saber qué hay. ¿Qué hay? Dale. Es una filosofía que recién... Bicha, bicha. Yo creo que le voy a quitar la sombría al señorcito, porque la que anda grabando soy yo. La náutica. La náutica. Me mojé. La que dejé ir aquella vez, a ver. Sí. Hoy no la vamos a dejar ir. Se le quedaron su nombre regalado. Vamos. Bueno, ahorita vamos a ir a ver a la culebra. Así es que no se pierdan el otro video, porque vamos a ir a ver cómo la culebra se está maquillando ahí. Ya iba a decir lo que decimos en Aventuras. ¡Regresamos! ¡Bueno!